Abril Rea, ella es periodista argentina, está en Barcelona. Es muy loco porque hasta hace dos semanas cuando hablábamos con un periodista en España o en Italia era ¿Y cómo es la cuarentena? Uy, y hacíamos chistes, me acuerdo de un Tano que era muy simpático, le decían ¿Y ahora te puedo llamar al fijo? Total, ¿me atendés? Ja, ja, ja. Bueno, mirá, ahora estamos nosotros en la misma cuestión. ¿Cómo estás, Abril? Buen día, no sé si buen mediodía o buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para aquí, para España, para Barcelona. Buenos días para ustedes. Si nos encontramos aquí en Barcelona, la verdad, la situación es muy crítica. Se acaba de confirmar otro número de casos importantes, estamos hablando ya de casi 40.000 casos positivos, en este caso aquí en Barcelona, y cerca de un número de 2.700 fallecidos. El número, la verdad, es alarmante, preocupa, porque los días van teniendo números negativos, todavía no llegamos a lo que se llama la curva, el pico de la curva, y vamos a ver cómo surge esto, ¿no? Vos ahora estás en un supermercado, aprovechando que muchas de las cosas que antes veíamos en Europa, ahora las estamos viviendo nosotros, como decía en la introducción, Quería preguntarte acerca del abastecimiento en los supermercados general, en los mercados, ¿cómo viene esa cuestión? Bueno, en el supermercado hay controles, justamente me acerqué en un momento, porque estoy cumpliendo con el confinamiento, de no salir a ningún lado, porque no se puede salir a las calles, hay mucho control, incluso las multas son elevadas, estamos hablando de multas que van de 600 a 3.000 euros, las multas son severas, hay mucho control, aquí en el supermercado pedí un permiso como periodista de poder ingresar y poder registrar estas imágenes, pero sí hay un control también en el ingreso, por ejemplo, ingresás y sí o sí tenés que desinfectarte con la cola y gel y ponerte estos guantes, ¿sí? Estos guantes es obligatorio aquí en todos los supermercados y mantener la distancia. Podemos ver que mucha gente también tiene el barbijo. Me acuerdo que en un principio se había dicho que el tema del barbijo no era necesario si no tenías los síntomas. Bueno, hoy en día la gente, se puede ver a mucha gente ya con el barbijo puesto. Está bien, pero más allá de que la gente lo está usando el barbijo, ¿la recomendación oficial cambió o la gente dice, más, yo me lo pongo igual? La gente se lo pone igual. Ah, bueno, está. Pero aclaremos entonces que la recomendación sigue siendo la misma en España, en China y acá, ¿no? El barbijo solo para las personas que presentan síntomas, ¿no? Y que pueden ser sospechosos de casos de coronavirus o, por supuesto, confirmados. Pero digo, está buena hacer la aclaración. Y entonces... Exactamente. Exactamente. La recomendación sigue siendo la misma. Si tenés los síntomas, sí, usa los barbijos. Lo que pasa, la gente, como pasó en Madrid hace dos semanas atrás, el efecto... Me acuerdo que una de las preguntas que me hacían era, ¿qué pasaba, no? El efecto de la psicosis. Bueno, justamente la gente tiene miedo y se pone el barbijo, se desexecta. La situación es crítica porque estamos en estado de alarma aquí en España. El presidente Pedro Sánchez, el día de mañana, se junta en el Congreso, pidió al Congreso la extensión de este estado de alarma hasta el 11 de abril. Seguramente se va a aprobar el día de mañana porque se cumple con los votos necesarios y con la oposición que justamente están pidiendo medidas más extremas. Claro. Y abril... Se pide un confinamiento total. Y Adid, dentro del supermercado, ¿qué nos podés decir acerca del abastecimiento? Bueno, esto es lo que pasó después de haberse decretado el estado de alarma el día sábado anterior. Se pudo notar que la gente, como pasó en Argentina, el estado de tener miedo y de salir a hacer las compras masivas, el de abastecerse. Pero aquí se dio esta tranquilidad que la gente no haga este tipo de compras porque va a haber alimentos, alimentos no faltan. Sí, en los primeros días, en los primeros 3, 4 días, había faltantes de góndolas. Si bien aquí podés encontrar, quizás no hay, están todas las primeras marcas, pero sí hay góndolas que, a ver, no están vacías, vacías del todo. Al principio, en los primeros días, en los primeros 3 o 4 días, sí, había muchas góndolas vacías. Claro, más por la desesperación de la gente, bueno, lo que siempre nos explican, ¿no? Exactamente. Pero digo, ahora que ya pasó la primera ola de desesperación, que acá también la pasamos en su momento, cuando la gente se dio cuenta de que los productos seguían estando, ¿no? Ahora que ya llevan varias semanas de cuarentena. Productos hay, quizás no tenés todas las marcas de shampoo, pero los productos esenciales están todos, ¿no? No, quizás no en la variedad de siempre, pero están. Productos hay. Claro, claro, perfecto. Productos hay, esto es lo que siempre se le dio a entender a la gente, que no entra en estado de pánico, de desesperación. Las cadenas de supermercados sí tienen un horario estricto hoy en día, cierran mucho más temprano, que es hasta las 7 de la tarde. Antes era hasta las 9, 10 de la noche, los supermercados. Solamente supermercados, panaderías, son los que están abiertos, ¿no? Panaderías también, los únicos lugares que pueden tener. Después todo cerrado, todo cerrado, y aquí se cumple el comportamiento. La gente está muy asustada, hay mucho miedo, porque los números están en ascenso, todavía no llegamos al pico, como se dice esta curva. Entonces se genera este miedo de la gente, el único lugar donde sale es al supermercado, se ven las calles vacías. Aquí en el supermercado, como te decía, hay góndolas. A ver si me puedo mover un poquito como para poder mostrarles que, por ejemplo, hay góndolas que quizás están vacías, no sé si se puede ver de fondo. Sí, sí, se ve perfecto. Pero sigue habiendo alimentos. No, está bien. Sigue habiendo alimentos. Suena lógico. De hecho, también suena lógico que haya góndolas vacías. A veces no es porque, uy, no había abastecimiento. No, si muchas fábricas y muchas pymes, que no son esenciales, no están trabajando. Y entonces es lógico que las velas aromáticas capaz que no estén y eso hace que haya una góndola vacía. Pero uno con la psicosis dice, ¿góndola vacía? Uy, seguro que había leche y ahora no hay. No, leche sí hay. Pero es lógico también que haya góndolas vacías de productos no esenciales. Así que nos sirve mucho hablar con vos, Abril. Nos sirvió antes cuando nos hablabas acerca de la cuarentena tuya y de todos allí en Barcelona. Y bueno, nos sirve ahora también para ver que en los supermercados la vida sigue siendo normal. Estamos viendo, mientras conversamos con vos, imágenes de Barcelona y de Cataluña, con los transportes públicos vacíos. En fin, imágenes que nos llamaban la atención antes y que ahora no tanto. Hace media hora se dio la conferencia de prensa, como todos los días aquí se da una conferencia de prensa, dando el parte de cómo está todo. Y se redujo un 60% lo que es el transporte, por ejemplo, los vehículos, el ingreso a Barcelona. Pero lo importante de aquí es que ya se habla, además de esto de hacer las compras. La gente está muy preocupada porque ya hay un colapso en sanidad. Los hospitales no dan abasto. Me tocó a mí recorrer, bueno, en casos muy puntuales. Tenía un amigo internado, no podía verlo. Porque es muy triste cuando te toca de muy de cerca también. Quizás uno lo ve de lejos, como pasaba en Italia, lo veíamos muy de lejos. Pero cuando ya te sientes aquí cerca el caso, es bastante complejo, ¿no? Claro, seguro. La crisis sanitaria ya se siente. Hay un colapso telefónico. Los hospitales están pidiendo las mascarillas, el equipo de sanidad, el equipo de protección para los enfermeros y médicos. Claro. Justamente en el día de hoy se habilitó lo que se llama el Palacio de Hielo en Madrid, que es un lugar donde se va a recibir por el colapso, por la crisis de sanidad. Por la crisis de sanidad, bueno, me están pidiendo que me retire. Sí, sí, sí. No, está bien. Igual lo más importante ya nos lo ha dicho. Porque hay mucho control, ¿eh? Seguro. Gracias, Abril, por este contacto. Muy amable, como siempre. No, por favor, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, recién hablábamos acerca del tema Barbie.